Pero ahí sigue mi ex negro que no pisa sepultura El jefe es el nuevo tema de Shakira junto a Fuerza Régida en el que lanza nuevas pedradas a su ex Gerard Piqué esta vez exhibiéndolo como un mal jefe pero no solo para él hubo una mención ya que también mencionó a Lili Melgar, la ex niñera de sus hijos quien supuestamente fue despedida injustamente por Piqué y no recibió una indemnización Lili Melgar, para ti esta canción que no te pagaron la indemnización Todo esto porque Lili Melgar fue quien le contó a Shakira sobre la infidelidad del exjugador Pero en medio de esta nueva controversia Piqué compartió un mensaje en su canal de Whatsapp que algunos interpretaron como una respuesta a la canción de Shakira En el mensaje menciona haber tomado tres tazas de café y dice A nivel mental estoy hecho un toro Nadie va a poder conmigo Además, el padre de Piqué tendría como estado de Whatsapp la frase Bailando con las lobas haciendo referencia a la canción de Shakira llamada Loba Recordemos que el papá de Piqué también figura en esta nueva canción de Shakira en la que se refiere a él diciendo Pero ahí sigue mi exegro que no pisa sepultura Por otro lado, la madre de Piqué habría dado me gusta a una publicación de Shakira en la que anunciaba el lanzamiento de su nueva canción Ah, pero cuando le quieren preguntar sobre la Shakira ahí sí dice que no desea, ¿no? Y yo explícitamente Que no me pasen a preguntar de mi Shakira Esta serie de eventos y mensajes han generado especulación y debate en torno a la relación entre Shakira y Gerard Piqué añadiendo más leña al fuego de su controvertida separación Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Juan y Rosie Rivera defienden a Yaritza de los mexicanos Así que si te lo perdiste aquí te lo digo ¡Gracias!